¿Cuál fue la ciudad de Plata, señor? ¿Cuál fue? Ese igual, el mismo motivo que obedece mi presencia en todo el Estado de Guerrero. El señor Presidente de la República, este sábado, tuvo ocho días en su visita a Taxco. Me hizo el honor de nombrarme como enlace con el Estado de Guerrero para atender las contingencias derivadas del huracán Max y de los sismos. Y el día de hoy estamos aquí en Taxco para que, en conjunto con las autoridades municipales y estatales, hagamos una revisión puntual de cuáles han sido las afectaciones que ha tenido esta ciudad. Hemos estado ya en Costa Chica, en el norte también del Estado, y hoy hicimos un recorrido junto con el señor Presidente Municipal y autoridades estatales para ver cuáles han sido las zonas más afectadas. En primer lugar, se está determinando o revisando si ya el nivel de contingencia inicial que fue el resguardo de las personas está a salvo. Esa parte ya el señor Gobernador Astudillo lo hizo bastante bien en conjunto con la autoridad municipal. La segunda etapa es el recuento. Hoy, tanto los municipios aquí en Taxco como también la Sedatu, están haciendo un levantamiento de cuál es el nivel de afectación que están las viviendas para saber si hay una afectación total, una afectación parcial o una afectación menor, para que con base en eso se determine cuál va a ser el apoyo que van a tener estas personas. Eso estamos en este momento y yo espero que esto termine en esta semana y una vez que eso se dé, viene el proceso de reconstrucción. Taxco particularmente tiene una orografía muy especial y el Gobernador ha instruido a su equipo, a mí y al Presidente de la República, que nos coordinemos para que tengamos determinada una ruta de atención a los afectados, que no sólo implica la atención inmediata, sino qué vamos a hacer en el futuro. Eso es básicamente mi presencia acá. Hay un gran despliegue de la autoridad estatal, de la autoridad municipal. Hay un reconocimiento muy importante al pueblo guerrerense porque se ha mantenido en pie. Un reconocimiento a las fuerzas federales, sobre todo a las fuerzas armadas, que se han volcado en atender a las personas damnificadas. En fin, bueno, pues estaré yo los siguientes días atendiendo estas contingencias en conjunto con el Gobierno del Estado. Estuvo presente en el punto de Martelas, en el albergue de Martelas. ¿Cuál fue su perspectiva desde este punto de riesgo? Bueno, es un lugar, es una acción muy importante que ha coordinado la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Desarrollo Social. Este punto de encuentro, que es un comedor, de todos los que se instalaron en el Estado de Guerrero, de cómo la solidaridad de la gente puede resultar en beneficio de que hoy está afectado. Como ustedes saben, los comedores comunitarios funcionan en zonas determinadas y la solidaridad de la gente determinó que se trasladaran los comedores completos a las zonas afectadas, lo que demuestra en primer lugar la solidaridad. Y luego donde se instalaron, como es el caso donde estuvimos hace un rato, ver el despliegue del acompañamiento, la solidaridad de las madres de familia que están haciendo la comida para la gente que hoy no tiene un alimento, sobre todo privilegiando el apoyo a los niños, a las madres solteras, a las madres que están embarazadas. Bueno, pues eso es un ejemplo de cómo cuando nos coordinamos bien, porque la Secretaría de la Defensa capacitó a la gente para ver cómo se hacía el trabajo y hoy, pues ve, este es un ejemplo que puede replicarse en muchos lugares en caso de contingencia. Afortunadamente, lo del plan alimentario que el licenciado Enrique Peña Nieto ha servido para beneficiar a estas personas y que las toneladas de alimento han llegado en puntual actividad después de la contingencia. Así es y se establecieron más de, se han repartido más de 100 toneladas de alimentos en todo el estado. Si no mal recuerdo, se establecieron 50 comedores comunitarios. En este momento están funcionando cuatro, uno en Chilpancingo y tres más aquí en Taxco para efectos de contingencia. Los demás siguen funcionando de manera ordinaria en todos los lugares. Entonces, ha llegado puntualmente el alimento. Muchas gracias por... ¿El desagüe por último para el auditorio de Taxco al día? Es un reconocimiento a la gente cómo puede levantar solidariamente. Les pedimos comprensión. Yo sé que es muy difícil en un momento tan complicado mantener la calma, pero el gobierno de la República y todos estamos haciendo el mejor esfuerzo. Pedimos su solidaridad como siempre lo han tenido, su comprensión y estoy seguro que el carácter fuerte de la gente de Guerrero y especialmente la de Taxco los va a mantener en pie como hasta este momento. Vamos a mantenernos unidos. Es la única forma en la que podemos salir de cualquier contingencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.